Otra forma de hacer baterías es con el CONTEST, una clase de MPC, una caja de ritmo Y con él tenemos el sonido de batería bastante descontundente, bastante reales Con este ya podemos usar hasta teclado MIDI, lo tengo configurado en el programa Si no tenemos teclado MIDI, si presionamos F4 nos aparece un tecladito aquí Y con esto nosotros podemos tocar el instrumento en Reason sin necesidad de contar con un teclado MIDI Esta batería la podemos grabar, si vamos al SECUENCER Aquí sacamos esto y dejamos solo el CONT, activamos la PRECUENTA aquí abajo Y aquí ponemos GRABAR Después teniéndola ahí, hacemos doble clic y nos vamos al PIANO ROLL Bueno, suena bastante descoordinado, esto después se lo cuantiza O si no podemos crearlo desde cero con el lapicito, solo está en cuestión de ponerle práctica Esto aquí siempre en 4, se lo recomiendo Y con el lapicito podemos ir creando los RITMOS DE BATERÍA Y ENCUADRADO Estas son formas de cómo crear la batería y espero que no te haya liado mucho Nos estaremos viendo en el próximo video y espero que te haya gustado esto No os dejes de leer la información y bueno, nos estaremos viendo Hasta la próxima No os dejes de leer la información y bueno, nos estaremos viendo